¡Suscríbete! Nos hemos comprado móviles de última generación o bien los que ya teníamos pues actualizábamos a su última versión Por lo tanto nos impedía hacer el uso de cualquier tipo de joystick Así que en este vídeo vamos a ver con la solución Aunque para ello vamos a tener que cumplir un requisito No necesitamos nada más que tener un ordenador Así es, no importa si es gama media, baja, alta Lo he dicho así un poquito desordenado pero bueno La finalidad era el mismo, tendríamos que tener un ordenador, ¿vale? Pero antes de seguir no quiero olvidarme de un punto clave de este vídeo Dado que si no fuese por el amigo Alex Driver No hubiera sido posible haberos traído esta información, ¿no? Dado que ha sido él el que me ha pegado el chivatazo para que yo pueda traer este vídeo Y evidentemente compartirlo con todos vosotros Así que su canal de Youtube más Twitter lo tendréis aquí bajo la descripción de este mismo vídeo, ¿vale? Así que nada, seguimos con el tutorial Bueno, más bien lo arrancamos Como siempre aquí bajo la descripción del vídeo vais a tener todo lo necesario Para poderos descargar este pequeño programita Algunos de vosotros, los más veteranos de aquí del canal ya lo conoceréis Sería el Nox, el cual nos va a permitir desde nuestro ordenador Desde nuestra casa, desde nuestra habitación Bueno, como añadido, ¿no? Da igual donde estés Básicamente vas a poder disfrutar del juego de nuevo Por si básicamente lo habías dejado un poquito como que aparcado Porque, bueno, no podías jugarlo por todos los impedimentos que puedas tener en tu dispositivo móvil Deciros que esta descarga la tendríais en mi página web Como siempre, en la parte derecha del todo Tendríais esta descarga para que evidentemente os la descarguéis Si os la queréis comer, pues os la coméis, ¿no? Pero yo sugiero que os la descarguéis, bromas aparte Iniciamos Nada, una vez lo tengáis descargado, instalado Únicamente tendríamos que arrancar con la carpeta que dice Tools Aquí veremos la Play Store Así que le pincharemos encima Seguidamente iniciaremos sesión con nuestra cuenta Google Y ya podríamos buscar el juego de Pokémon GO Una vez lo localicemos, lo descargamos también Y básicamente esto sería la primera parte del tutorial, ¿no? Ahora, antes de empezar con el juego Es muy importante que tengáis en cuenta dos cosas La primera es que vamos a dar un salto de ubicación Y por lo menos no haber jugado al juego durante, bueno, al menos dos horas, ¿no? Una vez hecho esto, clicaríamos en la parte derecha Veremos un porrón de botones Pues simplemente pinchamos donde vemos la ubicación, ¿no? Aquí buscaremos la zona que queramos La zona que queráis jugar, básicamente, ¿vale? Si lo queréis hacer cerca de vuestra casa Bien, que lo queréis hacer en la otra punta del mundo Pues también podéis ir a la ubicación que vosotros queráis, ¿vale? Yo como siempre me vengo aquí en la zona de San Francisco Porque básicamente está repetado de todo, ¿no? Una vez ya tengamos la ubicación fijada Ahora sí que sí, ya podríamos iniciar el juego de Pokémon GO Con nuestros datos Ya sea por cuenta de entrenador, cuenta de Gmail, etcétera, etcétera Familia, estamos a día 5 del 9, ¿vale? Lo estoy grabando exactamente ahora Desde el ordenador Por lo tanto, si a mí me funciona Vosotros no tendríais que tener ningún tipo de problema Si tenéis algún tipo de error y tal Abrir la cajita de los comentarios O más bien la de la descripción de este vídeo La cual os encontraríais posibles errores Y evidentemente sus soluciones, ¿vale? Así que nada, como estaréis viendo Ya he iniciado el juego perfectamente Y ahora, pues nos interesa movernos, ¿no? ¿Cómo se mueve esto? No, es muy fácil Aquí en la parte derecha también De lo que viene siendo estos botoncitos Que trae este mismo programa Veremos que el segundo icono Sale como una especie de teclado, ¿no? Simplemente le dais encima Y ya veréis que con las teclas indicadas Podríamos empezarnos a mover Por todo el mapa del juego Capturar Pokémon Hacer incursiones Hacer misiones Bueno, básicamente todo lo que se puede llegar A interactuar con él, ¿no? Así que nada Simplemente deciros que espero Que os funcione este método En unos días, por no decir Este fin de semana Os voy a traer un vídeo Creo que algo mejor No voy a adelantar nada Simplemente añadir Que si no estáis suscritos Aquí en el canal Y no queréis perderos nada De este tipo de contenido del juego Suscribiros Activar la campanita De notificaciones Cualquier cosita Me la podéis añadir En los comentarios Seguirme en Twitter Que también lo tendríais Por aquí abajo La descripción De este mismo vídeo Y me voy despidiendo Como siempre Que acabéis de pasar un feliz día Yo soy Daxer Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!